Este proyecto es de la mayor relevancia para los organismos garantes del derecho de protección de datos personales, porque permite brindar las bases del reconocimiento del derecho a la identidad cultural como ingrediente y vía de interpretación transversal para concebir, también para respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y comunidades originarias. Venimos a traer el INAI para que el INAI aquí, junto al INAI, les digamos que tenemos una gran misión, que es salvar las lenguas pretéricas. Si las lenguas se salvan, se salvará la vida, porque las lenguas son la expresión viva y apasionada de la vitalidad de esta tierra. Lo que estamos haciendo ahora es una continuidad, es ponerle una bandera de esperanza a que no termine nunca la inteligencia.